En 2010, los latinos cumplimos 200 años de independencia. Y Cine Latino comienza la celebración desde Guanajuato, México. En el Festival Internacional de Cine, Expresión en Corto. Del 23 de julio al 1 de agosto, 412 filmes de más de 90 países. Homenajes, conciertos y Argentina como país invitado. Expresión en Corto. Más cine, por favor. Ven y celebra nuestro Bicentenario. Desde Guanajuato, México, de Festival. Solo por Cine Latino.